...visten una fantasía, Hadas, que se llama Hadas de la Noche, Guardianes de la Fantasía. Muy bonito título, sin duda. Vamos a ver cómo seguramente acompaña a un maravilloso traje que veremos y descubriremos en cuestión de nada, de segundos. Desde que se arranquen con su presentación para continuar con Pasacalle con sus dos temas, que por cierto están compuestos, escritos por Ibafe González Martín, que es el letrista oficial de esta murga, Los Descontrolados, y que este año participan con 35 componentes. Son las Hadas de la Noche, Guardianes de la Fantasía, así que se titula ese disfraz diseñado por Antonio Santos Arteaga. Seguro que va a estar muy bonito, como el resto de los disfraces que hemos visto, que realmente son, en la mayoría de sus casos conocidos en todo, impresionantes. Son muy bonitos, están muy bien hechos, con mucho cariño, porque en la mayoría de los casos, al margen de costureras, padres y madres y simpatizantes de la murga, realizan trabajo casi siempre nocturnos, y a última hora corriendo como se puede para llegar aquí en Palojo Incluso, y todos estos niños y niñas están muy ilusionados por ser protagonistas, sin duda, durante 30 minutos. Y así van a ser los descontrolados que ya están sobre el escenario. Parece que están los micrófonos perfectamente probados. Somos la murga, los descontrolados. Y estamos escuchando ya alguien. Damos un salido, sonado. Llevamos tres meses, ensayando en la calle. Sin luz, ya estamos altos. Somos la murga, los descontrolados. Llevamos tres meses ensayando en la calle. Sin luz, ya estamos altos. No sé si existen palabras que puedan describir Nuestra vivencia pasada para cantar aquí Atrás quedan los ensayos cantando sin luz Porque nos la cortaron Llegarán las promesas que no cumplirán Pensarán, tocar Son niños, no importa Y ensayamos en la calle Con frío, me tuve que ver Mi ilusión la quieren romper Luchando por mis sueños Luchando por mis sueños Luchando por mis sueños estoy Luchando por mis sueños Luchando por mis sueños Luchando por mis sueños Pido el mismo trato que a las demás Y que mi local Y que mi local Tenga ya luz propia La luz sola ya quiera La luz sola ya quiera La luz sola ya quiera Luchando por mis sueños Los descontrolados Contentísimos de estar Nuestro tercer año en el carnaval Y antes de nada Quería dedicarle toda nuestra actuación A la murga infantil Los Bambas A la murga Las Marchilongas A nuestros padres Directivos Diseñadores Porque gracias a ellos Estamos hoy aquí No teníamos disfraz Llevan dos semanas De nueve de la mañana A once de la noche Y sin ellos No hubiésemos estado aquí De verdad Gracias de todo corazón Gracias de todo corazón Muchas gracias Muchas gracias También quería dedicar la actuación A nuestro director musical Félix Padilla Y a nuestro letrista Idafe González Muchas gracias Gracias a todos 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 Muchas gracias. Vamos a ir con nuestro primer tema que es de crítica. Pero antes quería darle las gracias a una murga que nos ha nombrado en este concurso, en la primera fase. Lo hemos pasado mal, llevamos seis meses sin luz, ensayando con niños a las siete de noche. No podemos ensayar, no vemos letras. Ensayando en la calle, lloviendo con frío, son niños la mayoría. Y es mi gusto. Muchas gracias a la murga, los castorcitos. De verdad, muchas gracias. A ver, ahora sí. El tema se titula, ¿Verdades que duelen? Habla sobre niños que son enviados a guardería. Los padres muchos no conocen ni cómo son esas guarderías. Ahora lo explicamos mejor. Llegamos hasta ancianos que son abandonados por su propia familia. Espero que les guste. Muchas gracias. Muchas gracias. Para, pa, 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 pa Y lo tratarán, también se hace con los ancianos, ya verás, ya verás, la razón me darás, porque eso hace daño. Preparado, experimentalizado, de lo que escucharán, algo que más sorprendido que la tele yo he dicho, el mal estado que sufren, cualquier día se derrume, con total falta de bienes, hasta mi licencia tienen agregos de infecciones, y no buscan soluciones, y yo no puedo entender, que allí cuiden niños y bebés. Muchos padres no se dan ni cuenta, que sus hijos allí se la juegan, no comprendo que no se produzcan más infecciones con intensidad. Juegan con la salud de los niños, esta gente merece un castigo, para que no vuelva nadie nunca, una guardería que sea ilegal. Papá, 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 papá. Viven esperando, que llegue el verano, niños de países, de los que viven más. Muy pocas familias, son las que ganan comida, y con esos niños que están. Y vencerán, con el infremestre, algo diferente, de su realidad. Pues ellos ya, trabajando estarán, para no morir de hambre, pero no importará. Pues de nada vale, si no hay voluntad, si una familia no le da un hogar. Papá, papá, papá. Viven esperando, va. Con felicidad, abuelo junto a su familia, y las vacaciones disfrutar. Van a repostar, y el abuelo al baño va. Y cuando la gasolina está, su hijo arranca el corte y se va. Del baño, él salió, con miedo pues solo se vio, y se preguntará. ¡Fuera, que no hay voluntad, porque abandonado estás! Pero no hay verdad, que una persona que te dio todo en la vida y te crió, que les abandone como un trapo falta de sensibilidad. cobarde que solo pensará en su bienestar y nada más, que abandona a su familia. Pues no aguanto más, tanta injusticia y crueldad, a toda esa gente hay que penar, y que los encierren pa' que vean que se sientan solo están, para que se paren a pensar lo que un abuelo sufrirá. A sentirse despreciado, una vez más, una vez más. Que tenés que aceptar, que no te queden ya, duele. A mi joven edad, tu vida es mucho mal, luego te meterás en un asilo y hasta, que no sea capaz, ya la vuelvo a escuchar, duele. Duele, de tener que pasar solo la Navidad, duele. A mi me llamarán y pa' ver cómo están, y se preocuparán por lo que pensarán, aquello que río con todo corazón, duele. Si les duele, sentirse transparente, pensar que nada pueden aportar, que solo el corbarán. Me enfurece, porque no lo merecen, cariño solo ellos pedirán, y así tendrán, felicidad. Damos gracias a gente voluntaria, que cuida a malas, de ser a edad, cariño les darás. Pues aprendan de gente como esta, que dan sin pedir nada y los demás. Se escucharán, se abordarán, se abordarán, se abordarán. ¡Aplausos! 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 A ver, muchas gracias. Vamos a pasar con el tema humor. Se titula De una galaxia muy, muy lejana Me he quedado en blanco. Lo dejamos así, punto suspensivo. Muchas gracias, perdón. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Esto es un sueño. Lo único que les pido es la despedida. Como no teníamos luz, ya se lo dije, no nos daba tiempo a más. Es muy sencillita. Lo único que les pido es que canten con nosotros, por favor. Muchas gracias. Feliz carnaval. Suerte a todas las murgas. Gracias. Descontrolado, ya se va, se van, se va, se va, se va, se va, se van, se van. Se ha controlado, ya se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, descontrolado ya se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, descontrolado ya se va. Se va, descontrolado ya se va. Se va, descontrolado ya se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, descontrolado ya se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, descontrolado ya se va. Decía que se marchan los descontrolados y tal vez nos dejan con una sonrisa en la boca, no cabe duda, después de haber asistido a, me atrevería a decir que la mejor imitación de gente, como cantan, como mejoran.